Que tú has muerto en todas mis ilusiones Deja de decirte con tus sueños En mis sueños de colpo, en mis sueños de colpo De bendiciones De bendiciones De bendiciones Hoy mi cuerpo necesita mentiramente Que la luz es perfecta Es la lluvia de corazón Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú dime quién Estará para aliviar mi dolor Si ya no estás Compañeros, compañeras Que chingón está sonando juntos esta noche Manteniendo a Seattle completamente húmedo Le hacemos honor a esta ciudad Y esta noche siguiendo las enseñanzas del dios de rock Y reunidos todos nos atrevemos a decir aquí esta noche ¡Ajude! ¡Ajude! ¡Ch jeg! ¡Ajude! ¡Así la paz! Y, sé, sé que volverás Yo creo que el tremín Y siempre importan Así la noche Y esos días ¡Gracias!